Visitamos el mercado cerrado del Cantón La Tacunga, donde se evidencia los acabados que se están realizando en el techo. Conversamos con la presidenta del mercado, Mélida Jiménez, para conocer su opinión frente a esta intervención. Así a simple vista se ve bonito, pero vamos a ver los defectos que están quedando, porque las tuberías no subsanaron todo. Se quedó un poco de fachas en las tuberías, se ve la luz, todavía no nos ponen. Las cámaras que teníamos instaladas todavía no se puede arreglar, porque quedaron desconfiguradas. Esperemos que cuando ya termine la obra podamos decir que está bien, pero por lo pronto no podemos decir nada hasta que se termine la obra. A criterio de la presidenta, no se ha resuelto con el sistema de tubería, continúan en malas condiciones. Estaban arreglando, pero usted verá que solamente hacían partes, partes, y esperemos que después que terminen, aunque lo dudo, porque ya está terminado, ya está puesto todo el cielo raso, ya está todo terminado. No sé cómo irá a quedar, después se le pidió al contratista que por favor todos los tubos, todas las tuberías que se hacen en mal estado, se cambiara. En la parte de abajo, no sé, todavía había un sitio de que estaba chorreando de nuevo el agua. Espero que vengan a arreglar, porque estaba mal hecho eso. Por otro lado, las iluminarias que se colocan son pequeñas, nos explica. Incluso las comerciantes han tenido que adaptar otras lámparas para aclarar el producto. Ahorita lo que están instalando es instalando las lámparas, pero mire esas lámparas tan pequeñas que están poniendo. No creo que abastezca acá con el alumbrado para los comerciantes. Así también, cuando se colocó el cielo raso, las conexiones de las cámaras de seguridad se desconectaron. Están desconfiguradas, hay que ver a un técnico para que nos den arreglando, porque al momento de poner eso, todo se dañó. Vamos a ver cómo se arregla, se recuelta como mercado, tenemos que ver eso cómo arreglamos. También no se ha corregido las desperfecciones que existían al inicio. Ya tenían a ver qué había trabajado. Como ves, señorita, mire, están dejando esos huecos ahí que dicen que son las anteriores lámparas. Pero se le pide al contratista que por favor también le arregla. No, digo que eso no es trabajo de él. Él solamente ve lo que le conviene y no hace todo el trabajo que debe hacer. ¿Y han tenido igual acercamientos con el director de obras, que es el director de mayo? Sí, sí, él lo supo manifestar de que el contratista tiene que arreglar. Nos hablamos con el contratista cuando comenzaron a poner el cielo raso. Hablamos con él que no pongan mientras estén las tuberías dañadas, que nos iba a arreglar. Pero usted sabe que van arreglando partes, 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 lo que está realmente, que se ve el daño. Pero realmente no cambiaron todo, no cambiaron todo. Esperemos que después con el tiempo no tengamos tantos problemas, pero yo creo que no. Las comerciantes esperan que esta obra se entregue lo más pronto posible y así atender de mejor forma a los clientes. Dices que ojalá ya terminen esto y se puedan entregar la obra para que nosotros ya estemos tranquilas, aunque no conformes, pero tranquilas con el trabajo que han hecho. Para finalizar, extiende la invitación a la ciudadanía en general a visitar el mercado cerrado de La Tacunga. A la ciudadanía que venga, que por favor nosotros aquí estamos en un sitio seguro, estamos limpios, no estamos libres del sol, de moscos. Entonces que vengan a obtener productos sanos aquí en el mercado. Y más que todo nosotros como formales y como personas de aquí, de La Tacunga, personas que venden fuera, que vengan y nos ayudemos conjuntamente con la ciudadanía y comerciantes para sacar a la ciudad adelante. Adelante.